¡Hola chiquis! Bienvenidas a mi canal y a un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo que sé que os va a interesar muchísimo porque básicamente os voy a enseñar mis esenciales para verano Me voy a enfocar mucho hacia la duración del maquillaje, poder aumentarla y poder aguantar más a pesar del calor del veranito Así que nada, sin más dilación no me quiero entretener más porque hay muchos productos que hoy os voy a enseñar En la cajita de información os voy a dejar todos los enlaces con su información tanto de los tonos, los precios, donde se venden absolutamente todo También por supuesto de mis otras redes sociales y así que sí, ¡vamos a empezar! Por cierto, vais a ver que esta primera parte del vídeo estoy de una manera y la segunda parte a partir de los coloretes estoy de otra ¿Por qué? Pues porque este clip se me ha borrado, estoy volviéndolo a grabar así que vais a ver ahí como una diferencia Pero nada, vamos al lío Bueno chicas, como prebase de rostro os quiero recomendar alguna que sea adherente ¿Qué quiere decir esto? Significa que al poner la mano vais a ver que es como pegajosita Y eso va a ayudar a que la base de maquillaje se adhiera mucho mejor al rostro Y por tanto la duración sea mayor porque eso está ahí como adherido y cuesta más que se vaya Hay muchas prebase de este estilo en el mercado pero sinceramente a mí la que mejor me funciona y además que es low cost Es la anti-smog de Belle que es una prebase muy típica que ya hemos visto por todas partes De hecho yo la llevo ya como por aquí Y bueno, a mí el formato pump se me estropeó, no me funciona así que tengo que sacarlo así No es muy higiénico pero bueno, es que es lo que hay La verdad es que tiene un olor muy agradable Y como veis la textura es una especie de gel muy viscosito, muy densito Que a la hora de extenderlo nos va a aportar hidratación Y la sensación es de pegajosidad La verdad es que sé que hay personas que no les gusta mucho este acabado Porque se sienten incómodas Pero la verdad es que yo os la recomiendo muchísimo a la hora de poder alargar un poquito más la duración del maquillaje Funcionan muy bien Y en concreto esta ya os digo que es maravillosa Textura, olor, sensación en la piel y por supuesto la función que tiene Ahora sí, vamos con las bases de maquillaje Tenía pensado hacer un vídeo exclusivo de esto Pero creo que al final lo voy a incluir en este vídeo Y así tenemos aquí un poquito todo, ¿vale? Os voy a recomendar 5 bases de maquillaje La verdad es que son parecidas pero bueno Tienen ciertas cosas diferentes Así que bueno, os voy comentando En primer lugar os tengo que mencionar La Good Apple Serum Foundation de KVD Es la última base que ha sacado Por si os interesa, yo tengo tono 012 Que ahora en verano me va perfecto De hecho hoy es la que llevo aplicada Pues nada, esta base de maquillaje Es una base con un acabado mate natural Que sí que es verdad que en invierno Una piel seca como por ejemplo la mía Tiene que hidratar muy bien su piel Para que no le reseque E incluso ahora mismo que es verano Hace calor Tengo que hidratar muy bien mi piel Para que no me reseque Si tienes piel grasa, piel mixta Puede que te funcione fenomenal Pero pieles grasas Tenéis que preparar muy muy bien la piel Deciros, tiene una cobertura muy alta Por tanto hay que aplicar muy poco producto Porque si no sí que podemos conseguir Ese efecto máscara Que a mí personalmente no me gusta Prefiero verme la piel más natural Aunque tenga menor cobertura Pero que sepáis Que tiene una cobertura muy 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 alta Y en ese sentido sé que muchas lo vais a agradecer Porque siempre estáis buscando bases Con alta cobertura La verdad que funciona muy bien Es muy cómoda No transfiere Como veis el acabado de la piel Es un mate natural No es 100% mate Pero queda muy muy bonita Y la verdad tengo que reconocer Que el packaging me parece buenísimo O sea me gusta un montón La siguiente base que sale por aquí Es la Facefinity All Day Flawless Que es de Max Factor Por si os interesa Yo tengo el tono N55 Beige Es una base de maquillaje Que ya tenían en su lineal Pero la han reformulado Es un 3 en 1 Supuestamente según la marca Es prebase, base y corrector Y además también tiene SPF del 20 Que bueno es un plus Un punto positivo Y bueno tengo que deciros Que esta base de maquillaje Me gusta mucho Tiene un acabado semi mate Queda una piel luminosa Pero sin ser excesiva Controla bastante bien los brillos Si que es verdad que yo personalmente Que tengo piel seca En general con todas estas bases Que os voy a enseñar Tengo que preparar muy bien mi piel Si no quiero que me resequen Pero funcionan muy bien Tanto para pieles mixas Como para pieles grasas Así que nada Deciros que esta base Tiene una cobertura media modulable Es muy cómoda La verdad es que Tiene una textura Bastante densa al principio Pero luego no es tan cubriente Como parece Me gusta mucho el acabado Me gusta mucho la cobertura Que tiene en general Así que tenía que recomendarosla Porque es que la verdad Es que es una opción buenísima Ahora para verano Por otro lado Esta base de maquillaje Si me lleváis siguiendo un tiempo Sabéis que os la he recomendado Hasta la saciedad Es la Butter Believe It Deficitian Formula Por si os interesa Yo tengo el tono Fair to Light Es un acabado semi mate Luminoso Pero sin ser excesivo La verdad que deja una piel preciosa Tiene una cobertura media Muy poco modulable Y la verdad es que Ya os digo Es que la he utilizado tantísimo Ha salido en tantos vídeos de favoritos En tantas recomendaciones Que por supuesto Tenía que estar en este vídeo Porque es que además Para verano Para mí Es una opción muy muy buena Quizá tiene un punto Más jugoso Que las dos anteriores E incluso que las dos próximas Que os voy a mencionar Puede que sea La más luminosa De las que os voy a enseñar hoy Pero también tiene ese punto Semi mate Que ayuda a controlar Los brillos Del calor Etcétera Funciona la verdad Que fenomenal Por otro lado Os tenía que mencionar también La Hair Glow De W7 Que es una base de maquillaje Muy similar A la de Bueno está un poco Entre la de KVD Y la de Max Factor ¿Vale? Esta tiene un acabado Mate natural también Tiene una cobertura Media Modulable Muy buena He de decir Lo peor de esta base de maquillaje Que los tonos son muy oscuros Yo es algo que me hago cruces De verdad Yo tengo el tono Buff Que es el tono más clarito Y me está oscuro Incluso en verano Creo que tengo que aclarar Un pelín Porque me está oscuro Yo no entiendo En que momento Decidieron hacer estos tonos Sinceramente Pero bueno El caso Es una base de maquillaje Que me gusta mucho utilizar En verano En pleno calor Cuando de verdad Quiero controlar los brillos Y no me apetece luminosidad Porque demasiada luminosidad Tengo yo ya Con el calor Y todo eso La verdad Funciona muy bien Es muy baratita Tiene formato pump Que eso está muy muy bien Así que Nada Es una base de maquillaje Que aunque ponga glow No aporta mucho glow La verdad Y por último Esta base de maquillaje Tenía que salir también aquí Básicamente para todas aquellas personas Que busquéis una base de maquillaje Con acabado mate natural Pero Con una cobertura Mucho más ligera Mucho más bajita Para el día a día Para unificar un poquito el tono Y listo Es la Easy Drop De Fenty Beauty Por si os interesa Tengo el tono 02 Y como os comento Si estáis buscando bastante cobertura No es vuestra base Es una base muy 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 ligera El formato es de pitorrito Que a mi personalmente me gusta bastante Y tiene un acabado pues efectivamente Mate natural De hecho yo con piel seca Tengo que tratar muy muy bien la piel Si no quiero que me reseque La verdad que para el día a día es ideal Sinceramente Para cosas de poco Que quieras ir pues eso Con el tono un poco unificado Pero no quieras ir muy recargado Además es que yo ahora en verano No me apetece llevar como Tanto maquillaje Sabéis Me apetece algo mucho más Sutil Más Sabéis Así que esta alternativa Está fenomenal para eso Vamos ahora con los polvos Para sellar el rostro Que considero que es una de las partes Más importantes Para alargar la duración del maquillaje Si que es verdad Que yo al tener piel seca No os voy a recomendar El polvo más matificante Del planeta Y tampoco os voy a recomendar El polvo Que menos reseque Que menos Apague la luminosidad Porque para eso está el de Charlotte Tilbury El de By Terry Pero ahora en verano No utilizo esos polvos Eso lo suelo utilizar más en invierno Yo ahora necesito Un puntito más mate Pero sin ser el polvo más mate O sea quiero como un punto medio ¿Sabéis? Y para ello he encontrado Estos polvos de aquí De Nam Cosmetics Son los Banana Flores Y son una maravilla Una pasada No dejo de utilizarlos Son perfectos Os lo prometo Como veis son polvos sueltos ¿Vale? Tienen un tono amarillo Pero no os fiéis Porque no deja para nada La piel amarilla Deciros Como os comento No es el polvo Que más matifica Pero tampoco Te deja la piel Intacta ¿Vale? Sella el maquillaje Te rebaja la luminosidad De la piel Te medio matifica La verdad que para mi Son perfectos Porque como no necesito Ni un extremo Ni otro Necesito algo medio Sobre todo Lo recomiendo Para pieles mixtas Pieles secas Creo que os pueden gustar mucho A lo mejor Una piel grasa Le puede ser insuficiente O no ¿Vale? Es que Como no tengo piel grasa Pues no os puedo hablar por ello Pero como piel seca La verdad que a mi Me funcionan fenomenal Estoy super contenta No me dejan la piel Para nada pesada No siento el polvo En la piel Son unos polvos Que además Al tacto Tú cuando los tocas No los sientes gruesos De hecho O sea Los sientes como muy finos Y eso es algo que me gusta mucho La verdad Son una maravilla Yo los recomiendo A más no poder Porque es que de verdad Que no paro de utilizarlos Vamos a pasar ya A productos de mejillas En concreto Bronceadores Os voy a recomendar Bronceadores Que tengan Una gran duración Hay muchos que me gustan mucho Pero He ido comprobando He estado haciendo como una especie De estudio Para ver un poco la duración Y no son los más duraderos Por tanto He elegido Tres Que creo que La duración es bastante Bastante buena En primer lugar El Sculping Touch De Kiko Milano En concreto Yo tengo el tono 201 Como veis Es un bronceador En stick Vale Os voy a hacer aquí un swatch Para que lo podáis ver Es tal que así La verdad es que la duración Es muy buena Me gusta mucho Porque el tono es perfecto Me gusta mucho también La fórmula Se difumina muy fácil No deja ningún parche De verdad Se trabaja fenomenal Es un producto De 10 Que merece muchísimo la pena Lo que vale Me gusta también mucho Que no es excesivamente Pigmentado Por tanto Puedes ir Trabajando el producto En función de la intensidad Que te apetezca Y algo que también Me gusta mucho Es que es un poquito Traslúcido Y se puede seguir viendo La piel por debajo Eso es algo que para mí Ya sabéis Que me gusta mucho Ese tipo de acabado Porque Deja un aspecto Más natural Sabéis Como más Literalmente bronceado Real Otro bronceador Que la verdad También tenía que salir En este vídeo Además de porque Considero que tiene Buena duración Es porque me encanta Y lo utilizo Mucho 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 Y es el bronceador En crema De Saigu Cosmetics En el tono Greta La verdad es que me encanta El formato Que sea así En modo Tarrito Porque desde aquí Cojo el producto Y súper bien Me gusta que El tono es muy bonito Os voy a hacer un swatch ¿Vale? El tono es muy bonito Porque No es ni cálido Ni frío Tiene como un subtono Neutro Súper Súper Top Que le queda bien En general Todas las pieles Me encanta también Como se difumina ¿Veis? No es demasiado pigmentado Tampoco Por tanto Se puede trabajar fácil Y también me gusta Que es un punto Traslúcido Por lo tanto Ese aspecto natural Lo puedo conseguir También Así que Es un producto Que de verdad Es que os lo recomiendo Un montón Es uno de los productos De Saigu Que más me gusta Y sobre todo Que más utilizo De verdad os lo digo O sea Me parece Un bronceador Muy muy top Y por último De bronceadores No es un bronceador Como tal Pero yo en muchas ocasiones Lo utilizo así ¿Sabéis? Y bueno Os hablo de las gotas bronceadoras De Drunk Elephant Que están mega agotadas Se ha hecho Mega viral Todo el mundo Intentando buscar Clones de este producto Además Creo que ahora Lo he visto disponible En Sephora Algo muy loco Va a volar Ya os lo digo Probablemente cuando suba este vídeo Este agotado otra vez Pero bueno Yo por si acaso Os dejo el enlace En la cajita de información ¿Vale? Por eso os interesa Es el Deep Bronzy Anti-Pollution Sunshine Drops La gente normalmente Lo utiliza Mezclándolo Con su crema hidratante O sabéis A ver Que esto es un formato Pitorrito ¿Vale? ¿Veis? Sale aquí Las gotitas Bronceadoras Normalmente Como os digo La gente lo mezcla Con la crema hidratante Y después Pues adquiere como Un tono bronceado En general En toda la piel Pero Yo alguna vez Por ejemplo He depositado aquí Las gotitas Cojo una brocha Y empiezo a aplicarlo En las zonas Donde yo quiera broncear Es decir La parte del pómulo También parte de la frente Incluso a lo mejor También por aquí abajo La barbilla Y queda muy bien Lo que también me gusta Que es satinado Tiene como un punto Pues luminoso Que la verdad Deja una piel preciosa Lo voy a extender En toda la mano ¿Vale? Para que podáis ver Un poquito el acabado Queda muy luminosito Queda pues ese toque bronceado Pero sin ser excesivo Sin ser sobre todo Importante Naranjito O sea Tiene un punto cálido Obviamente Pero no es naranja Naranja ¿Sabéis? No sé Queda muy bonito Y Una vez que se Que se queda fijado La verdad que Es muy duradero Y me gusta mucho El acabado O sea En alguna ocasión Lo he llevado aplicado Y todo el mundo Diciéndome ¿Qué bronceado has utilizado? ¿Qué bronceado has utilizado? De hecho Lo utilizamos una vez En TikTok Y os encantó El acabado La verdad Os gustó un montón Pero es que Deja literalmente El acabado bronceador real O sea No parece que llevas Bronceador Porque no hay cortes ¿Sabéis? Es como que se funde Muy bien en la piel Con la base de maquillaje Y luego no hay ningún corte Es como súper real Así que También tenía que salir aquí Porque es que Ahora en verano Lo utilizo bastante En invierno Hago más pereza Porque como estoy tan blanquita Es como que no No sé No me gusta el acabado Pero ahora en verano Que quiero ese toque más bronceado Esta es una opción Vamos Maravillosa A partir de ahora Vais a verme de otra manera Porque como os he comentado Al principio del vídeo Se me eliminó este clip Así que Nada Os dejo con los coloretes Bien vamos ahora ya A una de mis partes favoritas Que ya sabéis Que son los coloretes Y bueno En primer lugar Os voy a enseñar Unos coloretes Que ya me los visteis Porque os los enseñé En el vídeo De favoritos de junio No paro de utilizarlos La verdad Y son mega duraderos Creo que son Mega ideales Para esta época Porque ya sabéis Con el calor Nos tocamos Tal El maquillaje se derrite Se va Pide la intensidad Bueno pues estos son Súper fijos Obviamente A los productos en crema Si luego encima les aplicamos Un producto en polvo Pues la duración es mucho mayor Pero por sí solos Son de verdad Maravillosos Estos son de Charlotte Tilbury Los Pilutalk Matte Beauty Blast One Y bueno Hay cuatro tonos Yo tengo tres Tengo el Peach Pop Dream Pop Pilutalk Y bueno Me gustan muchísimo Sobre todo Estos dos Ya lo sabéis Y nada Lo dicho Son muy duraderos Si que es verdad Que odio el formato No me gusta el formato De esponjita No me gusta nada No me parece higiénico Y además siento Que pierdo producto Y lo desaprovecho Yo normalmente Me lo pongo un poquito En la mano Con una brocha Lo trabajo Y después Lo aplico Y nada Luego a la hora de quitarlo La verdad que lo paso fatal Porque es que se fijan Y ya no hay Dios Que lo mueva amigas O sea de verdad os lo digo Yo ahora mismo Llevo aplicado El tono Dream Pop No Peach Pop Vale Este de aquí Es súper veraniego La verdad Me flipa Aquí tenéis los swatches Vale Como veis son preciosos Sobre todo Los dos que más me gustan Es que me parecen Divinos 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 Deciros que en la mejilla Tienen un acabado Semi mate Pero sí que es verdad Que respetan bastante bien La luminosidad Que ya hay previa en tu piel Por tanto Como veis Tengo las mejillas luminosas Para nada mate Pero pues esos Súper fijos Así que nada Estos mega recomendados De verdad No os imagináis Lo que yo os recomiendo Estos coloretes Los necesitáis De hecho es que Mirad Me cuesta quitarlos Es mogollón Son una pasada Luego por otra parte También tengo que mencionaros Este de Revolution Pro Es el Hydra Bright Cream Blast Sé que hay dos o tres tonos Yo tengo el tono pink Y la verdad Que me va perfecto De nuevo también Es en formato De esponjita Porque intentan imitar A los antiguos De Charlotte Tilbury Que ahora os lo enseñaré Que los luminosos Estos que os he enseñado antes Eran mate Vale Respetan la luminosidad De la piel Pero eran más bien mate Pero estos De Revolution Pro Y el otro de Charlotte Tilbury Que os voy a enseñar Son luminosos De hecho Aquí tenéis el swatch Mirad que bonito Es el tono pink Me parece preciosísimo Queda ideal Se trabaja muy bien también Pero hay que tener cuidado Porque se secan muy rápido Muy muy rápido Y luego la duración La verdad que es una pasada Estos quedan preciosos En la piel Quedan como muy elegantes Con ese glow que dejan Son maravillosos De verdad Y como os comentaba Charlotte Tilbury También tiene la versión De el mismo colorete Pero luminoso Estos son los Glow Gassen Beauty Light One Y bueno Como veis Tengo la mini talla Porque me la compré en navidad Quería probarlo Y no me quería comprar El tamaño grande Sabéis Así que nada Me compré la versión chiquitita Y la verdad que me viene muy bien Porque tiene muy buena O sea que Dura bastante Quiero decir Cunde mucho Estoy cediendo aquí el swatch Para que lo podáis ver Mirad aquí lo tenéis Este es el de Charlotte Tilbury Y de nuevo también Son unos coloretes Súper luminosos Pero también muy muy duraderos Una vez que están aplicados Duran la vida entera Y eso es algo Súper guay Porque pues eso O sea tú puedes hacer Vida normal y corriente Puedes tocarte Que es que no se van a ir Para nada se van a ir Mirad que bonito Deja también una luminosidad Tan bonita en la piel O sea ya sabéis que yo soy súper fan De los coloretes luminosos O sea me flipan Otro colorete Que este de más Es nuevo De este año Lo he descubierto hace no mucho Y dura también La santa vida Son estos nuevos tintes De Huda Beauty Son los Lip Blush Sirven tanto para mejillas Como también Lo podemos utilizar Como labiales No dejan de ser tintes Con una transparencia Bastante alta Se puede seguir viendo La piel por debajo Es un efecto Que a mí personalmente Me gusta un montón Creo que han sacado Tres o cuatro tonos Pero yo me cogí El tono Berry Kiss Que es un tono Malva frío Como a mí me gusta Mirad lo voy a poner aquí Y luego cuando lo retire Vais a ver Que no se va O sea es que se queda ahí Mirad que tono tan bonito Veis que es muy traslúcido Que se transparenta un montón Eso me encanta De verdad os lo digo Como veis el tono Es divino A la hora de difuminarse Dejan un acabado Más bien Aterciopelado Semi mate Si que es verdad Que respetan un poco La luminosidad de la piel Pero no quedan Excesivamente luminosos O sea básicamente Lo que tú tengas debajo Son más bien Tirando a mate A terciopelado Natural Vale Y mirad Yo creo que ya Se ha fijado bastante Voy a intentar retirarlo Para que veáis Que nada O sea imposible Al ser tinte Nada 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 No hay manera De eliminarlo Y el último colorete Que os enseño Es este de aquí De Anastasia Que también os lo he enseñado En alguna ocasión Es el Stick Blush En el tono Peach Caramel Y bueno Básicamente Es un colorete En Stick En el otro extremo Trae brochita Pero ya sabéis Que a mi me gusta Utilizar las mías Nada Es un Stick Vale Deja un acabado Semi mate Muy bonito La verdad Si que es verdad Que es bastante Pigmentadito Hay que tener cuidado Con él Y aplicar poca cantidad Pero luego Deja una mejilla Preciosa Además el tono Peach Caramel Es que es un tono Precioso Mirad Yo si que es verdad Que me gusta más Utilizarlo en otoño Invierno Este tono Así marroncito Pero bueno Yo os quiero enseñar En general El producto Como tal Que es muy duradero Aguanta muchísimo En la mejilla O sea tiene una duración Brutal Una vez que lo pones Y se fija Súper súper bien La verdad Así que esta es otra Alternativa El último colorete Que también aguanta Muchísimo Muchísimo En la piel Así que nada Mirad Es que es precioso Se trabaja además También muy bien Pero veis como ya A la hora de trabajarlo Ya me ha costado Un poquito más Porque es que se fija Y no hay Dios Que lo mueva Y en cuanto a iluminadores Os voy a enseñar tres Que también son muy Muy duraderos Y creo que Algunas de vosotras Ya habéis probado alguno Así que lo podéis Confirmar En primer lugar El highlighter one De Technique Ya sabéis que es un Iluminador Que una vez que lo pones Se seca súper rápido Por eso hay que trabajarlo Nada En cuanto lo pones Porque es que si no No hay manera Mirad Es muy potente Es un iluminador Bueno ya lo conoceréis todas Es un iluminador Súper potente Muy luminoso Tiene cierta partícula Pero bueno A mi personalmente Es que me gusta tantísimo Tantísimo Si que es verdad Si que es verdad que a lo mejor Lo utilizaría más de noche Pero igualmente Es que me flipa O sea es que el glow Que deja Es bestial Además me encanta El tono Que es como Champán Y casa súper bien Con mi subtono De piel más cálido Me encanta De verdad Este iluminador Es una maravilla Y por el precio Que tiene Chicas O sea 1.99 O 2.99 Creo que cuesta Es una fantasía O sea es que Si no lo tenéis Estáis perdiendo el tiempo Yo no sé que hacéis Que no lo tenéis Otro iluminador Que también aguanta Una barbaridad Y es súper fijo Y también hay que Trabajarlo muy rápido Porque se seca Es este de Revolution Pro De la línea Goddess Glow En el tono Bueno es el cream highlighter En el tono a glow De nuevo este también Tiene este formato De esponja Que no me gusta nada Pero bueno Es lo que hay Os voy a hacer aquí un swatch Aquí lo tenéis Este es el tono a glow Tuve también el tono a blaze Que tiene un subtono Más rosado Pero como yo soy más De iluminadores champán Se lo regalé a mi prima Y este mirad que bonito es Es una maravilla Es también muy luminoso Deja efecto húmedo Al igual que el de Technic Es muy elegante a la vez Es brutal De verdad También es un iluminador Que me gusta muchísimo Y que también aguanta mogollón O sea de verdad No sé si lo veis Pero esto ya se ha fijado Y ya no hay Dios Que lo mueva Luego cuesta muchísimo difuminarlo Por eso es importante Aplicar solamente En un lado Y cuando ya esté trabajado Y esté difuminado Irte al otro No lo típico de ponerte El iluminador en ambas partes E ir trabajándolo No Primero un lado Luego otro Porque si no La podemos liar La verdad que estos iluminadores No se les ha dado mucho bombo Al principio cuando salieron Sí que pues todo el mundo Con los iluminadores y tal Pero después ya No se habla mucho de ellos Y funcionan muy bien Al igual que los coloretes De esta misma línea Por decirlo así Revolution Pro También funcionan muy bien Y no sé No sé Como que no se comentan Mucho sobre ellos Pero la verdad Que funcionan muy bien Y a mí me gustan un montón Igual los bronceadores Que sacaron de esta misma línea No eran los mejores No sé si lo recordaréis Pero el colorete Y el iluminador La verdad que están fenómenas Que son tan fijos chicas Que es que me puedo tirar aquí La Santa Vida Frotando Y dejándome la mano roja Más fácil ya No los puedo poner Yo os lo traigo aquí En bandejita Bueno ya El último iluminador De nuevo es también De Charlotte Tilbury Esta marca es que me encanta O sea es que no es por decir Es que realmente Los productos funcionan Súper bien Pero súper bien Bueno este es el Hollywood Beauty Light One Vale este es en el tono Spotlight Que es también Con subtono champán Como a mí me gusta De nuevo también Es una miniatura Porque me cogí un set En Navidad Con el colorete en miniatura Y el iluminador Mirad Es precioso O sea es que es divino Es una maravilla Es súper bonito Es súper elegante Tiene súper poca partícula Apenas perceptible Deja ese efecto húmedo también Como los anteriores Es Que os voy a decir Es que es maravilloso Es que me podría tirar así Moviendo la mano 77 años Y sería Embobada Lo juro O sea es que Es muy bonito Es muy muy bonito Los tres iluminadores Realmente que os he enseñado Son preciosos Y funcionan Fenomenal O sea es que creo que Para esta época Es imprescindible Que la duración Sea así De lo contrario Con el calor Se empieza a derretir todo Y chao Chao maquillaje Tú te puedes poner La mejor base del mundo Mate Duradera Que si luego te pones productos Que no aguantan Chao O sea ¿Me explicáis? Que me estoy dejando La mano roja de frotar En serio Pasamos ya a los ojos Y algo mega esencial Que ya sabéis Que es imprescindible Tanto en verano Como en realidad También en invierno Es una buena prebase de sombras De hecho os voy a contar Una anécdota El otro día Ya sabéis Que estuvimos de evento En Sevilla Nos invitó NAM Cosmetics Y la agencia social trending A muchas de nosotras Estuvimos Todo el fin De allí en Sevilla Con una masterclass De María Arteaga También una masterclass De TikTok Bueno Estuvo súper bien Estoy muy contenta Me lo pasé Estupendamente Pero a lo que voy Se me olvidó La prebase de sombras ¿Qué pasa? Que claro Hacía un calor Chicas En plena ola de calor En Sevilla Teníamos como 42-43 grados Yo tengo piel seca Pero mi párpado No os voy a decir Que es graso Porque realmente No es graso Pero no me aguantan Las sombras O sea Si no utilizo Una buena prebase No me aguantan Entonces ¿Qué pasó? Pues un desastre Pasó un desastre Y es que a las horas Yo tenía el maquillaje Súper cuarteado Tenía todo en los pliegues Fue un auténtico desastre Entonces A lo que voy Una prebase es Ultra esencial O sea Mega esencial Si realmente queréis Que el maquillaje de ojos Aguante las horas Que tiene que aguantar Así que Os voy a decir Mis cuatro recomendaciones Dos son de alta gama Dos son Low cost Media gama Así que empiezo Bueno Empiezo por las dos de alta gama Que para mi son prácticamente Iguales Primer Poussin de Urban Decay Y la de Nars ¿Vale? Que esta nunca me acuerdo Como se llama Smooth Proof Aisado Base Ambas me funcionan A las mil maravillas Son mis favoritas Y tengo que elegir dos Sin duda Estas dos No me importaría Invertir dinero En ellas Porque Noto mucho la diferencia A otras low cost O media gama Ahora las que os voy a enseñar Que es una low cost Y otra media gama Funcionan muy bien Pero funcionan mejor Estas Estas te aguantan Mucho más horas ¿Vale? Así que a lo que voy Si queréis invertir realmente En una buena prebase Que os funcione perfectamente Estas dos Sin lugar a dudas Y es que es algo De verdad Super esencial Mega esencial Por otro lado Vamos a la low cost Que es de Wet n Wild La Foro Focus Eyeshadow Primer Esta ya os lo comenté La he estado poniendo a prueba Y a mi personalmente Me duran las sombras Entre 4 y 5 horas A partir de ahí Ya se me empieza A cuartear Se me empieza a meter Por los pliegues ¿Vale? Pero la duración Que a mi me da Es de unas 4-5 horas Que no está nada mal Para cuando no vais A estar demasiado tiempo Maquilladas Y por otro lado La de Milani Que es la Eyeshadow Primer Esta me la habéis Recomendado muchísimo Esta no sabría decir Cuantas horas exactamente Porque no lo he contado Pero si que es verdad Que me funciona muy bien Y me aguanta mucho Dudo que aguante Tanto como la de Urban O como la de Nars Sinceramente Pero bueno Es otra alternativa Si no queréis invertir Tanto dinero Aunque también os digo No recuerdo muy bien Cuanto cuesta No sé si era Unos 12 Es que no recuerdo bien De verdad Pero por ejemplo Para mi me pulsion En la versión pequeña Creo que ronda Unos 14-15 Rebajada O sea que Tenedlo un poco En cuenta Pero ya os digo Chicas No es por ser pesada Yo es por vosotras Es muy importante Utilizar una prebase No os vale Con un corrector Con que pongáis corrector En el párpado No os sirve Si ahora Vais a estar Muchas horas maquilladas Y sobre todo Para hacer el calor Que hace en verano Aunque ya os digo Que también invierno Me pasa igual Prebase Prebase En cuanto a ojos También creo que es algo Muy importante El tema del eyeliner Del delineado Cuesta bastante Encontrar un delineado Que dure mucho Incluso que sea Waterproof Al sudor Al agua de la piscina De la playa Y yo he encontrado Y yo he encontrado Los dos perfectos Uno es líquido Otro es en lápiz Negro Normal Vale Os voy a dar Las dos alternativas Para las que utilicéis Uno O las que utilicéis Otro He intentado recopilar Lo mejor de lo mejor Así que he cogido Uno de cada En primer lugar Al líquido Este Piscision Formula Este es el Eye Booster Waterproof Ultra Fine Liquid Liner Esto es una fantasía Chicas Esto cuesta Hasta desmaquillarlo No os digo más Si queréis algo De verdad Muy duradero Que no transfiera Que no se os corra Que no se os mueva El de Physicians Formula Este en concreto Es de pelitos Vale Lo que más me gusta Es la punta Porque es muy cortita Y eso te permite Poder Tener Mayor precisión En tu eyeliner Y sobre todo Si no eres muy pro Es ideal Que la puntita Sea corta Para poder tener Tu mayor control Es muy ergonómico La verdad es que Es muy fácil Te da mucha Flexibilidad Pero sin ser excesivo Para no moverte Demasiado Es muy negro Y es mega Waterproof Mira de hecho El packaging No se si lo apreciáis Que tiene como Gotitas De agua Efecto gotitas De agua Por lo que quiere decir Que es muy waterproof Y eso ya Os lo confirmo yo Sinceramente Ahora mismo Es uno de mis Eyeliner favoritos Se viene conmigo A todas partes Por otro lado El eyeliner En versión Lápiz Normal Lo sabéis Muchas Que lo adoro El killer liner De Too Faced Este es en el tono Killer black Que es el negro Normal y corriente Aunque tienen más tonos ¿Vale? Por si os interesa Es super 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 duradero También aguanta super bien En la línea de agua Tú esto lo pones Y te olvidas Es algo increíble Que no me pasa Con todos los lápices La verdad Mirad Es muy muy negro Muy muy negro Os voy a hacer también Un swatch Ya que estoy Del de Physicians Formula Para que veáis Lo fino Que puede llegar a ser Mirad Es super super fino También por supuesto Se puede hacer Algo más grueso ¿Vale? Pero es algo que voy Que es una pasada Y el de Too Faced Pues eso también Para hacer eyeliner difuminados Para poner en la línea De agua de arriba De abajo Dura la santa vida Y me parece algo Muy sorprendente Que dure tanto Yo por ejemplo Este me lo puse Creo que fue el domingo Allí en Sevilla Me llevé los dos La verdad No soy sincera Este fue el que más utilicé Pero luego el domingo Que era como un día más relajado Me hice un eyeliner difuminado Y me duró Todo el santo día Así que fenomenal Estos dos lápices de ojos Son los que más os recomiendo Y sobre todo En los que más confío Y que son de mi confianza Vaya O sea que Es lo mejorcito Que yo tengo En mi colección ahora mismo De nuevo me toca sufrir Porque no se van O sea es que no se quitan Es algo increíble En cuanto a máscaras de pestañas Os recomiendo Obviamente Que utilicéis Máscaras waterproof Más que nada Pues por el sudor Por si os bañáis en una piscina En una playa Al final Os garantizáis Como la seguridad Por así decir Y yo hoy os voy a enseñar Mis dos favoritísimas Las que más utilizo Y sobre todo En las que más confío Por supuesto Mítico En este canal La de Maybelline La Sky High En la versión waterproof Ya sabéis que me gusta un montón Me encanta como me deja La pestaña de voluminosa De alargada De curvada Es mega waterproof O sea aguanta mucho Muchísimo Y la verdad es que La he recomendado ya Tres millones de veces Y por otro lado La MAC Stack De MAC En la versión también waterproof Que también aguanta muchísimo Es una duración impresionante La verdad También de nuevo Me deja una pestaña voluminosa Alargada Y me funciona Y me funciona Fenomenal De hecho Este último mes Salió en el vídeo De favoritos Porque no he dejado De utilizarla Y me gusta un montón Este es su cupillón Por si os interesa ¿Vale? Y nada Estas dos son las que más Más he utilizado Y ya por fin Llegamos a la última categoría Que es la de Los fijadores de maquillaje Os voy a enseñar tres Que son en los que más Estoy confiando Sobre todo ahora Que necesito todavía Más duración Que por ejemplo En invierno En primer lugar El Olor Niter En la versión de Vitamina C De Urban Decay El normal También me gusta mucho Pero el olor Me gusta más En el de Vitamina C Realmente hace La misma función En plan son iguales Fijan lo mismo Pero el de Vitamina C En mi opinión Huele muchísimo mejor Es maravilloso Fija como en ningún otro Y la verdad es como Que está en mi top 1 ¿Sabéis? Al que siempre recurro Cuando quiero Mucha, mucha fijación Por otro lado Otro que me gusta un montón Es el de Charlotte Tilbury Fija también súper bien Hace fenomenal Su función Además como es tan chiquitito Me lo suelo llevar Bastante a los viajes O si no La minita ya Del Olor Niter Normal y corriente Pero yo os digo Que este también Funciona a la perfección Y mi último descubrimiento Que ha sido Este de MAC Fija muchísimos Estoy encantada con él Es el Fix Plus Matte ¿Vale? Lo he utilizado ya En varias ocasiones Y me ha ido de maravilla Estoy muy contenta Sinceramente Creo que ha sido Una buena elección Y un súper descubrimiento Ya tiene mucho tiempo Este fijador Pero yo lo descubrí Hace poco En un vídeo De primeras impresiones Y de verdad Y de verdad Fenomenal O sea Productazo Para alargar La duración del maquillaje Y nada chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Como habéis visto No os he enseñado Ciertos productos De otras categorías Como por ejemplo Son los correctores O productos en polvo De mejillas Labiales Considero que ese tipo De productos Al final Los podemos utilizar Los mismos En cualquier época Y como queda un poco igual A la hora de alargar La duración del maquillaje Sinceramente Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo Dejadme en comentarios Si ya conocíais Algún producto De los que os he mencionado O si me queréis Hacer alguna recomendación Por supuesto Espero que os haya servido De mucho Para poder conocer Ciertos productos Que a lo mejor Pueden ser de vuestro interés Como siempre sabéis Que en la cajita de información Tendréis todos los enlaces Con toda la información Precios Tonos Web Donde se venden Todo todo También Mis otras redes sociales Y así que sí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!